En la Terminal del Sur encontramos a Doña Daisy con su familia, quienes regresaban de pasar sus vacaciones en el oriente del país. ¿Y de dónde vienen? De Jucuarán, Zulután. ¿Fueron a pasar las vacaciones allá? Sí. ¿Y a quiénes fueron a visitar? A la familia, fuimos a la playa El Espino. ¿Bonito? Sí, bien lindo. ¿Ahorita ya de regreso para ir? De regreso a casa y a los labores. En esta terminal, la presencia de usuarios era poca, aunque ya se observaba a varias personas retornando de su descanso. Fíjese que ahora, día 6, hemos tenido menos afluencia de personas que en días anteriores. O sea que en los días anteriores ha habido un poquito más de afluencia de personas que ahora este día, que es último día de vacación. ¿Y eso que ahorita está viniendo la gente también, ve? Ahorita ya están regresando los que estaban vacacionando porque ya mañana es día laboral normal. En el caso de la Terminal de Occidente, encontramos a algunos salvadoreños que iniciaban su periodo de descanso y se disponían a visitar a sus familiares en el interior del país. Otros ya regresaban a San Salvador. ¿A dónde vas? En Sonata. ¿Y vas a ir a pasar el último día de vacaciones allá? Sí, sí. ¿A quién vas a ir a ver o a qué vas? A mi familia, mi mamá, mi papá y todo. ¿Y esos días atrás has estado trabajando? Sí, trabajando. ¿Solamente ahora tenés libre o cuándo? Ahora, mañana y pasado también. ¿A disfrutar las vacaciones? Sí, es momento de disfrutarla ya. De pasar trabajando todo el mes, entonces es mi momento. ¿Se trajeron a la mascota con ustedes a pasar la vacación? Sí, ya no la voy a dejar. ¿Y cómo se llama? Tuti. ¿También disfrutó las vacaciones? También las disfrutó. ¿Y a hora de camino? A hora de camino ya. ¿Y a mañana a trabajar? A trabajar. En los días de vacaciones, el servicio ha sido irregular debido a la disminución de las unidades de transporte interdepartamental. Sí, ahorita estamos a un 50%. Mañana sí, ya estamos al 100, desde las 3, 3 y media de la mañana hasta las 8, atendiendo a toda la población. Un panorama similar se registró en la terminal Nuevo Amanecer, donde algunas rutas de buses laboraron, pero para prestar servicio turístico, por lo que se redujo su cantidad. Las unidades han estado trabajando un 90%, todas, no así el 10%, las cuales son solicitadas en esta raíz, a raíz de la fiesta, para las excursiones. Pero sí hemos estado abiertos como terminal aquí, sirviéndole a la población, pues las unidades un 90%, todas las rutas. A partir de mañana, en las tres terminales del país, las unidades funcionarán al 100%. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos.